Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones el día de hoy vamos a comparar a Phil Heath en contra de Ronnie Coleman esta es la comparación más difícil que me ha tocado hacer por la calidad de los atletas y por la importancia de sus logros Phil Heath con 7 Olimpias y Ronnie Coleman con 8 Olimpias se puede argumentar que son los mejores de la historia así es que vamos a ver quien resulta ganador de esta comparación quien ganaría entre Phil Heath y Ronnie Coleman comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps primero que nada recuerden que Ronnie Coleman es más alto que Phil Heath por 5 cm Ronnie Coleman medía 1,80 m mientras que Phil Heath medía 1,75 m en cuestión de brazos los brazos de Phil ya lo sabemos son impresionantes además de que sus antebrazos son bastante buenos tiene muy buenos dorsales, tiene una cintura bastante pequeñita aquí todavía no tenía problemas de distensión abdominal ni nada y unas piernas bastante buenas en cuestión de Ronnie Coleman Ronnie Coleman en ese año ya era un monstruo tenía todo el tamaño del mundo tenía una calidad muscular impresionante tenía excelente separación muscular excelentes brazos también unos dorsales bastante grandes la cintura también bastante controlada y bastante pequeña y unas piernas de un tamaño descomunal con muchísimos cortes aquí puedes tomar una decisión hacia Phil o hacia Ronnie Coleman ya depende más del gusto personal a mí en lo personal me parece más impresionante la pose de Ronnie Coleman sin embargo si ustedes me dicen que gana Phil Heath yo puedo estar de acuerdo con ustedes para mí en mi opinión personal esta pose la gana Ronnie veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de expansión dorsal de frente aquí en esta pose la verdad que ambos se miran impresionantes no le puedo poner ninguna falla a ambos pero ya si nos vamos estrictamente a compararlos uno en contra del otro nos damos cuenta que Phil Heath tiene los hombros un poquito más angostos Ronnie Coleman tiene una amplitud de clavículas impresionante los dorsales de Phil Heath son más pequeños Ronnie Coleman mantiene muchísima masa muscular en la espalda y como pueden ver la cintura de Ronnie se mantiene con bastante buen control las piernas de Ronnie Coleman son impresionantes también muchísima masa muscular las piernas de Phil Heath tienen un excelente condicionamiento y excelentes cortes si nos vamos al tren inferior a mí me gustan más las piernas de Phil si nos vamos al tren superior a mí me encanta el torso de Ronnie Coleman Phil Heath tiene unos músculos muy redondos bastante bien llenos sin embargo la estructura de Ronnie Coleman para mí en esta pose más el condicionamiento y la masa muscular le dan la victoria en la pose de expansión dorsal de frente veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de pecho de lado aquí en esta pose no les tengo la fotografía de cuerpo completo no encontré una fotografía de buena calidad de Ronnie Coleman pero nos sirve esta donde podemos ver su torso por el lado de Phil Heath tenemos un físico impresionante excelente tamaño de hombros un pecho de muy muy buen nivel excelentes brazos de los mejores brazos de la historia y de los antebrazos pues ni se diga también unos antebrazos impresionantes por el lado de Ronnie Coleman tiene muy buenos trapecios veo más grandes sus hombros tiene muy buenos brazos y tiene muy buen pecho también a mí me gusta más el pecho de Phil Heath me gustan más los antebrazos de Phil Heath y siento que la condición de Ronnie Coleman no está tan en su punto como la de Phil Heath en esta pose o no sé si Phil Heath esté apretando un poquito más el abdomen porque alcanzo a apreciar un poquito más de separación muscular en esa zona por el lado de Phil Heath se mira bastante bien a mí esos son los puntos clave que me gustan de la pose de Phil Ronnie Coleman también se mira bastante impresionante puede ser un empate y nos faltó ver las piernas pero a mí me encantan las piernas de Phil Heath y sé que vistas de lado tienen más detalles que las piernas de Ronnie Coleman así es que para mí esta pose se la lleva Phil Heath veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de espaldas doble bíceps aquí en esta pose sabemos que estamos frente a dos de las mejores espaldas de toda la historia por su lado Phil Heath tiene un físico bastante simétrico con mucha separación muscular ya lo mencioné sus músculos en 3D la cintura bien pequeñita, la espalda baja súper seca y unos glúteos de igual manera súper secos y bien estriados por el lado de Ronnie Coleman tiene muchísima masa muscular excelentes brazos, unos hombros bastante grandes sin embargo yo siento que el condicionamiento de Ronnie Coleman está detrás del de Phil Heath además de la espalda baja siento que la espalda baja de Phil Heath está más seca Phil Heath tiene mejor simetría y mejores proporciones la espalda de Ronnie Coleman es impresionante, las piernas y los glúteos ni se diga pero a mí el factor determinante de esta pose es el condicionamiento y pues la separación muscular y el gran efecto 3D que tiene el físico de Phil Heath así es que para mí esta pose se la lleva Phil veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de expansión dorsal de espaldas aquí de nuevo que puedes criticarle a estos dos competidores tienen físicos impresionantes como pueden ver Phil Heath tiene una densidad impresionante en la espalda baja y toda la zona de los trapecios la cintura bien pequeñita y excelente condicionamiento en los femorales y glúteos cuando volteas a ver a Ronnie Coleman te das cuenta de que Ronnie Coleman es enorme el tamaño y la masa muscular de Ronnie y la calidad muscular de Ronnie son de otro planeta jamás volveremos a ver un competidor con ese tamaño y esa condición excelentes glúteos vean el tamaño de un glúteo de Ronnie Coleman es casi el doble del tamaño del glúteo de Phil Heath en cuestión de condicionamiento se mira bastante bien también Phil Heath un poquito más apretado pero no puedo pasar desapercibida la cantidad de masa muscular que tiene Ronnie Coleman y lo grande que se mira así es que para mí esta pose se la lleva Ronnie Coleman veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de abdomen y muslo y la verdad es que siento que ya todos lo sabemos la pose de abdomen y muslo no es de las mejores poses de Ronnie Coleman para mí es de sus poses más débiles entonces aquí siento que la victoria la tiene bastante fácil Phil Heath Phil Heath tiene excelentes brazos, unos dorsales grandes, la cintura bastante bien controlada si bien en esta fotografía no está apretando completamente el abdomen aún podemos apreciar la calidad que tenía además de que sus piernas tienen unos cortes excelentes por el lado Ronnie Coleman no tiene el abdomen más simétrico no tiene la cintura más pequeña para mí esas son mis únicas críticas hacia él porque tiene excelente tamaño de piernas tiene excelente tamaño de torso pero siento que se mira mejor más estético, un poquito más proporcionado el abdomen y el físico de Phil Heath así es que para mí esta pose se la lleva Phil veamos ahora nuestra siguiente pose la pose de más musculado con las manos juntas aquí de nuevo me ponen una comparación muy difícil porque ahora sí que a qué le puedes criticar a cualquiera de los dos competidores Phil Heath, excelentes hombros, súper redondos el pecho bastante lleno, excelentes trapecios muy buenos brazos, excelente condición en todo su físico unas piernas bastante grandes y con muy buenos cortes por el lado de Ronnie Coleman unos hombros bastante buenos excelentes trapecios, las fibras musculares de su pecho la condición que presenta Ronnie Coleman en esta fotografía es impresionante los dos competidores me encantan en esta pose sin embargo siento que Ronnie Coleman en cuestión de condicionamiento se mira un poquito más duro, un poquito más seco que Phil Heath en cuestión de masa muscular siento que también en esta pose Ronnie Coleman por su estatura y por su tamaño siento que haría o opacaría un poquito a Phil Heath en esta pose así es que para mí esta pose se la lleva Ronnie Coleman ahora veamos la pose más musculado, la pose más musculado de cangrejo y siento que aquí las cosas dan un pequeño giro porque a mí me gusta más la pose de Phil Heath esta pose es una pose de saturación y como pueden ver en el físico de Phil Heath no hay espacios simplemente puedes ver puro músculo, trapecios, hombros, pecho y brazos impresionantes además de que sus antebrazos son enormes y las piernas de igual manera son las piernas bastante grandes y con muy buena condición lo redondez de los músculos y la forma o la silueta de Phil Heath es bastante impresionante no hay huecos en su físico mientras que por el lado Ronnie Coleman tiene un físico bastante bueno pero como pueden ver hay cierto espacio entre sus brazos y su abdomen y esto hace que se mire más pequeño de lo que en realidad es así es que para mí esta pose se la lleva Phil Heath y como pueden ver cerramos la comparación con un empate cuatro poses a favor de Phil Heath y cuatro poses a favor de Ronnie Coleman la verdad es una comparación bastante cerrada y ya depende de los gustos personales de cada quien que valoras más, condición, tamaño, forma, simetría, redondez muscular puedes inclinarte hacia un lado o hacia el otro y podemos estar de acuerdo todos sin embargo siendo justos yo siento que Ronnie Coleman merece la victoria en esta comparación sin embargo ustedes ahí tienen la casilla de comentarios para que me dejen sus opiniones respecto a este video para ustedes quien es el mejor culturista de toda la historia Phil Heath o Ronnie Coleman espero que les haya gustado el video si fue así dejen su like compartan el video suscríbanse a mi canal muchísimas gracias yo soy Fernando Arroyo y nos vemos hasta la próxima chau chau